Quería preguntar, el tema de la pandemia, la administración Trump creó una serie de iniciativas para ayudar a la ciudadanía en función de los lockdowns, etc. Pero se está discutiendo todavía, no se ha llegado a un punto, una nueva implementación de estas ayudas que serían muy importantes, pero está todo parado. ¿Tú piensas que esto se va a solventar pronto? ¿Es importante realmente? Yo creo que lo que vamos a encontrarnos es con un retraso típico de un periodo postelectoral. Es muy difícil llegar a un acuerdo entre los dos partidos en un momento en el que la administración todavía no está en marcha y no se han hecho anuncios importantes. Entonces, ahora mismo, el apoyo del Partido Republicano para el nuevo plan de estímulo no se podría dar si Joe Biden y Kamala Harris llevasen a cabo la subida de impuestos que habían anunciado durante la campaña. El Partido Republicano lo rechazaría, pero además es que no tendría ningún sentido dar un estímulo a la economía mientras retiras capacidad de recuperarse a la economía subiendo impuestos de manera generalizada. Entonces, eso es un factor importante. Otro factor importante es la composición de esos estímulos. Desde el punto de vista de los republicanos, tienen que ir más orientados hacia ayudar a las empresas y ayudar a las familias en ayudas directas. Y desde el punto de vista de los demócratas hay un aumento de lo que se llaman entitlements, de, digamos, programas sociales o programas políticos por parte de la administración. Entonces, quedan flecos. Yo creo que aproximadamente el 90% del programa de estímulos estaría acordado, pero quedan flecos importantes. Y, en cualquier caso, desde mi punto de vista, sería prematuro y peligroso implementar un programa de estímulos tan agresivo después de dos programas muy, muy grandes que todavía no tenemos la evidencia de cuál es el impacto real en la economía. A veces hablamos de los programas de estímulos sin pensar en, bueno, ha funcionado realmente el primero, porque hay que repetir, se tiene que hacer lo mismo, se tienen que hacer otras cosas distintas. Yo creo que a lo mejor es un poco prematuro anunciar un nuevo plan de estímulos justo unos meses después de una enorme inyección fiscal. ¡Gracias! ¡Gracias!